Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Ah, oiga y si cambiamos de tema, no sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo?